Ay, bien contentos, teníamos ganas de ir ya porque se nos suspendió, tuvimos un montón de días para venir y la verdad que estamos muy contentos de por fin poder mostrar el espectáculo. ¿Cuánto les sirvió en sí esa suspensión a ustedes para mejorar o ensayar lo que quizás faltaba para afinar? El espectáculo, como quien dice estaba, sí sirvió quizás para mejorar más los rubros que son como vestuarios, escenografía, que se les fueron como agregando cosas con el tiempo que estaba. El espectáculo obviamente tuvo más rodaje al haber tenido mucho más tablados en estos días. ¿Cómo viene funcionando además en los barrios en sí? Bien, la verdad que estamos muy contentos en ese sentido porque la verdad que la gente viene respondiendo muy bien. ¿Algún momento? En realidad todos obviamente causan gracia, pero ¿cuál es el preferido en sí en los barrios? Creo que disfrutamos mucho de hacer la filarmónica y también es el que más hemos hecho en los tablados porque es el que la gente nos pide, lo mostramos en la prueba y la gente dice, ay, van a hacer la filarmónica y es como el que más te estamos llevando. ¿Leo más tranquilo, más contento después de lo que había sido el año pasado? Aparte por el buen momento también del conjunto este año. Sí, bueno, igual nunca sabemos cómo nos va a ir este año, pero nosotros estamos contentos con el espectáculo. Bueno, pero el rendimiento funciona, eso seguro. Bueno, estamos muy contentos.